Acabo de salir la Steam Deck al mercado, pero pasó exactamente lo que pasó con la Play 5 y la Xbox Series X. Llegaron los revendedores, la peor escoria del mundo. Y la consola ha llegado a alcanzar precios tan ridículos de 3.000 euros, unos 64.000 pesos mexicanos. Güey, en precio en riñones han de ser como 5 y la neta no tengo tantos. Así que para no gastar tanto dinero y no verme afectado por la escasez de consolas, voy a intentar crear una Steam Deck. Así que si les interesa el video del día de hoy, quédense conmigo que enseguida comenzamos. ¿No tienes dinero para comprar una consola como estas así de caras? No te me agüites y descárgate esta app. ¡Emenomo! Podremos invertir y hacer trading inteligentemente. Solo necesito hacer mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio güey, no te preocupes, en la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios. Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres consejos para invertir, sigue a... ¡Venomo! Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más que decir, sigamos con el video. Sí, sé que suena bastante curioso y posiblemente sea algo innecesario lo que voy a hacer. Sí, van a decir, ocupamos tantas cosas y así, pero lo hago más que nada por el sentimiento que crea esto. Y es el sentimiento de cacharrear. Tal cual, de hacer cosas completamente innecesarias para ver cómo funcionan. Y creo que somos expertos en eso en el canal. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Así que pues vamos a ver qué tanto hacemos para tener la experiencia de un Steam Deck. Lo primero que necesitaré y le di mil vueltas es ocupar una consola portátil que ya exista. Y me pasó por la cabeza, no sé, ocupar la Nintendo Switch, la Play Vita y hacer streaming como lo he hecho muchas veces. Pero, banda, el día de hoy vamos a lo grande. Leche con pan. No, no es cierto. Pero aquí tenemos la One X Player y también tenemos la Aya Neon X. Estas son las consolas más caras en su gama de portátiles. La One X Player con un precio de 22 mil pesos mexicanos y la Aya Neon X con un precio de 30 mil. Estas consolas son más caras que la Steam Deck. Pero, sin embargo, lo que caracteriza a la Steam Deck es su sistema operativo, que es SteamOS 3.0. Su sistema operativo hace que sus componentes que pueden ser mínimos, que pueden ser un poco pequeños a comparación de estas dos bestias, hagan que rindan lo mismo o un poco más de lo que son estas dos consolas. Sinceramente, el trabajo que hizo Valve con la Steam Deck es una locura. Así que, en pocas palabras, lo que más destaca a la Steam Deck es su sistema operativo, SteamOS. Y la One X Player tiene instalado Windows 11, por lo cual tiene ciertos problemas y no corre muy bien, no corre como debería. Y la Aya Neon X funciona a la perfección con su sistema operativo que ya trae. Así que, con la que vamos a cacharrear el día de hoy, es la One X Player. Además de que sería como tener una Steam Deck totalmente potenciada, porque vean, esta es una pantalla de 8.4 pulgadas. Y la Steam Deck solo tiene 6.2, así que sí, va a ser una completa locura. Así que, pues vamos a empezar con esto. Esto lo vamos a hacer desde la página oficial de Steam. Como pueden comprobar, aquí nos dice más o menos cuáles son los requisitos. Y de sobra los cumplimos, ya que nos pide 64 bits, 4 de RAM o más. Las consolas ambas tienen 16, 200 GB de espacio libre en ROM, así que, pues sí, la Aya Neon tiene 2 TB. La otra 1 TB, así que vamos bastante bien. La AMD Radeon también vamos muy sobrados. Aquí nos da las instrucciones de descarga, a lo cual yo ya me adelanté bastante, porque aquí nos da las instrucciones de cómo instalarlo. Lo tenemos que descargar y descomprimir en una memoria USB. En este caso, yo ya tengo una memoria USB en FAT32, que es el formato que nos pide. Y ya tengo descomprimido todo esto. A diferencia de sistemas operativos como Windows, Ubuntu, Linux, no sé, cualquiera que quieran mencionar, no tenemos que grabar una imagen ISO. Simplemente descomprimimos el RAR. Son las instrucciones que da directamente aquí Steam. Y esto ya directamente nos servirá para bootear. Aquí, como ven, están todos los archivos de boot. Así que, pues vamos a empezar a bootearlo en la OneX Player, a ver qué sale. Bueno, ya tengo aquí lo que sería la OneX Player. Tengo aquí una memoria USB conectada con el sistema operativo SteamOS. Tengo un teclado y un mouse conectados. La cuestión por qué los tengo así, pues es porque son diferentes. Entonces tengo que ocupar dos. Así que, pues vamos a meternos a un terreno desconocido. No sé cómo es la BIOS de aquí. Acabo de investigar cómo entrará el menú de recuperación para el volteo y todo eso. Dicen que solo es encendiendo. Encendemos. Presionamos botón Home y volumen arriba. Me estafaron. Botón Home, volumen arriba. Ok, ya investigué un poco cómo es esto. Tenemos que presionar el botón de encendido. Una vez haya dado, dejamos presionado Home y volumen arriba. Ah, sí, sí, se pudo. Pensé que ya no se había puesto y ya lo había sacado de cámara. Como pueden observar, ahí está la memoria USB. ¿Qué bajito está? Ahí está, lo puedo manejar con un teclado. En pocas palabras, no sé por qué aparece así, banda. Pero, pues le voy a poner la memoria USB. ¿Es esta Kingston? Vamos a intentar iniciarla. Ahí está. Steam OS. Pero parece vertical. Esperemos que no sea malo. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Yo creo que sí voy a tener que voltearlo. De momento nos dice instalación automática. Ok, se está instalando Steam OS. Se está instalando el sistema operativo de la Steam Deck. Ahorita mismo dice que está analizando el hardware que tiene la consola para ver si es posible instalar el sistema operativo. Para ver si cumple los requisitos y todo eso. Así que, pues vamos a esperar un rato. No sé cuánto vaya a tardar esto. Y bueno, banda. Ya tengo aquí la Ayaneo Next con Steam OS. Se está instalando. Es una completa locura. Les voy a resumir lo que tuve que hacer para llegar a este punto. Y es que la One X Player no es compatible con el Steam OS. Al parecer tiene un tipo de bloqueo. Así que me puse a investigar un poco más. Y puede que tenga un poco más las oportunidades de que funcione con la Ayaneo Next. Nadie lo ha hecho. Pero sí lo han hecho con otras versiones de Ayaneo. Así que sí, puede que sea muy probable que sí funcione. Entonces tuve que bootear de nuevo la USB. Tuve que hacer ahí unos ajustes para que funcione con la Ayaneo. Como investigaciones para igual iniciar la BIOS y todo eso. ¿Y qué creen? Sí se pudo instalar. Miren, se está instalando aquí. Aquí avanza tal cual la One X Player se quedaba ahí. Y no avanzaba del porcentaje. Y sin problemas pudo la Ayaneo Next. Así que sí, tremenda chulada. Vamos a esperar a que se acaba de instalar. Y ahí que mi yo del pasado le siga contando. Y bueno banda, llevo aquí aproximadamente unas 4 horas. Y no les miento, miren la hora aquí en la computadora. Y si alcanzo a ver son las 2.40 de la mañana. Pero la curiosidad es perra. No me puedo quedar con las ganas de probar este sistema operativo en un Ayaneo Next. Que sí, tuvimos que cambiar de eso. Pero ahorita les explico más a fondo. Probablemente ya lo haya hecho en un audio. Sin embargo, ya me dice que la reinicia. Así que vamos a reiniciarla. Si el problema de compatibilidad persiste con esta consola ahorita terminando el logo. Debería de verse negro como la otra consola. Vamos a esperar a ver qué nos dice. Les voy a resumir básicamente el sistema operativo que tiene. Ya que tiene el sistema operativo Chimera OS. Como lo están viendo, así se escribe. Este sistema operativo es algo mejor y mucha gente recorre a esta alternativa. Ya que como saben, Steam OS, el sistema operativo normal de la Steam Deck. Solo puede correr cosas de Steam. Si tú quieres instalarle algo de Epic o algo así, no se puede. Sin embargo, el Chimera OS puede correr cosas de Epic. Así que pues ya tenemos tal cual el sistema operativo de la Steam Deck. El Steam OS un poco mejorado, un poco alterado en la Yaneo Next. Una consola más potente obviamente que la Steam Deck. Voy a hacer configuraciones como de mi cuenta de pantalla. Y pues ahorita regresamos. Algunas horas después. Y bueno banda, después de un chingo de rato. Sí, un chinguero de rato ya pude. Como pueden observar, ya tengo totalmente todo funcional. Vean, funcionan los controles, todo en el Steam OS. Como pueden observar, pues aquí tengo ya mis juegos. Puedo tener todo. Miren la hora. Que es extremadamente tarde. Son las 2.53 de la mañana. Y sí, tengo que dormir. Así que voy a dejar instalando algunos juegos de aquí de mi biblioteca. Les voy a dejar instalando por ejemplo el Fall Guys. Voy a dejar instalando el Dead by Daylight. Y algunos juegillos por ahí. Y mañana nos vemos para ver cómo funcionan. Así que, pues hasta mañana. Y bueno bros, ya estoy aquí aproximadamente un día. Después de estar probando Steam OS. Pero hay algo que quiero aclarar antes que nada. Y es que el Steam OS que yo tengo. Es el Steam OS que es libre para todo público. Es decir, si tú ahorita mismo tienes un PC. Que no vas a utilizar Windows o algo así. Puedes tú usarla para jugar videojuegos exclusivamente con Steam OS. Y pues es algo que viene bastante bien. Sin embargo, el que tiene la Steam DEV actualmente es el Steam OS 3.0. No creo que algún día vaya a ser libre. Ni que lo vayan a ser libre. Ni nada, ni mucho menos. Sin embargo, tenemos una llaneo NEX. Aquí que tiene Steam OS en la primera versión. Y les voy a platicar lo que hasta ahora he verificado. Primero que nada. Si yo quiero conectar esta llaneo a lo que sería la tele. Va más que bien. Ya que se pueden conectar un control de Xbox One, de Xbox Series, de Play 4 o algo así por Bluetooth. Si tu PC o tu consola tiene Bluetooth y le quieres instalar. Aquí tú puedes vincular incluso a los Joy-Con de la Nintendo Switch. Así que eso va bastante bien. En cuanto a los juegos. Ya estuve yo navegando un poco más o menos por ahí. Y no, resulta que no tiene Epic la variación que yo instalé. Solo tiene Steam OS y no hay una forma de instalarle algo de Epic Games. Y por eso mismo vamos a tener los mismos problemas que presenta la Steam Deck. Ya que hay juegos competitivos como el que están viendo aquí. Como es Dead by Daylight. Como Fall Guys. Y por ejemplo Fortnite. Que al momento de abrirlos va a dar error por los sistemas antitrampas. Estos sistemas antitrampas los ponen más que nada por los hackers. Que hackean desde Linux y todo eso. Entonces al ser esta una variación de Linux. Literal, lo discriminaron todo Linux. Y ya no se pueden ejecutar los juegos en este sistema operativo. Aunque sean variaciones. Así que sí, ahí nos pasaron a xingar un poco. Miren, voy a abrir Dead by Daylight. Para que ustedes lo comprueben. Iniciando dice. Y nos da este error. Esta tacha que igual la saca en Steam Deck. Cuando tú tratas de ejecutar un juego. Que no es del todo compatible con este sistema operativo. Así que pues vamos a reiniciar. En cuanto al inicio. Miren, hay a Neon X. Normalmente en el inicio de Windows tardaba unos 3 segundos. 2 segundos. Aquí como ven ya va como 4 o 5. Y ya tardó bastante. En cuanto al inicio. Si tardó un poco más en iniciar que Windows 10. O Windows 11. Que también la... Con Explorer lo iniciaba muy rápido. Pero, lo que sí quiero mencionar. Es la mejora en juegos que sí son compatibles. Por ejemplo, GTA V. Yo lo llegué a probar. Y GTA V era un juego que lo corría como a... A 60 FPS. Iba completamente estable. Pero no pasaba. Iba como a 65. En sí era como su media. 60 FPS. No nos faltaba. Pero tampoco íbamos sobrados. Sin embargo, en el SteamOS sí que lo vamos. Ya tengo iniciado GTA V. Vamos a las configuraciones de ajustes. Yo en GTA V, si pueden ver el video. Lo tenía en configuraciones medias altas. Sin embargo, aquí en gráfico. Se podría decir que tengo casi todo en alto. Estas son las configuraciones que yo tengo aquí. Como pueden observar. Alto, normal. Alto, normal. Tengo las cosas en alto. Y, pues, vamos a hacerle un testeo. Aquí nosotros con Y. Podemos hacer el testeo directamente. Vamos a ver cuántos FPS nos da como media. Como pueden observar. Aquí estamos testeando GTA V en la Steam Deck. Entre comillas, ¿no? Es una totalmente casera. Pero con el sistema de SteamOS. Vemos que nos levanta más de 100 FPS. Lo que no había logrado yo con Windows. 100 FPS. Ya se podría decir que es como una media. Ya en mapas muy cargados. Suele bajar un poco los FPS. Pero si se va un poquito arriba de 100. Ya sí. No está muy sobrecargado. Por ejemplo, aquí la feria. La tenemos a 90 FPS. 85, 90. O sea, no baja de 60. Es lo que quiero llegar. Aquí estamos tocando los 60 FPS. Ni de cerca. Miren. Aquí estamos cargando agua. Como pueden observar, igual. 90, 80. Nunca nos acercamos a 60. Así que sí. Es una mejora bastante aceptable. Ya que el juego sí. Corre mejor. Tenemos unos 30 FPS extra aproximadamente. A lo mejor si ya tomamos, por ejemplo. Miren. Vamos ahí en nave. Tenemos 100 FPS. Sí, hay una mejora muy considerable. Así que sí. En SteamOS. Tal cual. En Lion Neon X. Sí nos funciona mejor el sistema de Steam. Casi cerca de los 100 FPS estable. Sinceramente es una completa locura. Aparte de que está cargando todo el mapa. Ustedes véanlo. Una locura completamente. Pero bueno. Vamos a probar otro juego. Otra de las cosas que tengo que aclarar. Es por ejemplo. Black Ops 2. Intenté jugar el juego para mostrarles unas pruebas. Y demás. Lo tengo instalado. Y pasa que se confunde el sistema. Con los mandos del allaneo. Tal cual la consola. Con el mando que estoy ocupando de Xbox One. Por ejemplo. Ahorita ya no jala ninguno de los dos. Es algo que pues. Obviamente nunca van a arreglar. No les conviene que estas consolas. Sirvan perfectamente. Con su sistema operativo. Y a lo mejor hasta les venden parche. Para que ya no se instale. Como en el caso de la One X Player. Que no pude instalarlo. Ahí sí es un dolor de cabeza. No se pueden configurar. Y pues hay juegos que son completamente incompatibles. Gracias a esto. Obviamente lo podríamos arreglar. Conectándole aquí un adaptador. Un mouse. Un teclado. Y a jugar con el teclado y el ratón. Pero banda. Si tenemos la consola. Así es porque lo queremos jugar de modo portátil. Queremos llevarlo a cualquier lugar. No para que tengamos que estar atados a un mouse y teclado. Eso es muy incómodo para jugarlo en cualquier lugar. Obviamente. Si tú juegas en tu PC. Y estás en tu habitación. Así está bien. Pero si queremos jugar. Cuando estemos esperando en el auto. Cuando ya estemos estacionados. Si yo qué sé. Y queremos jugar un rato. Ahí sí no. Donde acomodas tu mouse y tu teclado. A este caso quiero llegar. Así que sí. Hay juegos completamente inutilizables. Vamos a abrir el metro que acabo de instalar. En el caso de Metro 2033. Ya lo tengo aquí iniciado. Y pasa que otra vez no me detectó el control de Xbox Series. A pesar de que ya tengo configurado el mando. No lo agarró. Y pues ahí una desventaja más. Pero los controles de Lion Neo sí los agarra. Y al parecer sin ningún tipo de problema. Como pueden observar. Sí. Sin pedos. Aquí vamos a 60 FPS. Obsérvenlo. Vamos a ver las configuraciones que tenemos. Ok. Ya tengo configurado lo que serían los gráficos en altos. Lo más. Lo ultra. Y vamos a observar. Miren. Lo corre perfectamente. 60 FPS estables. Siento que se ve algo lentón. Pero ¿saben por qué? Por la sensibilidad del control. Lo voy a subir la sensibilidad. Miren. Más que nada. No eran los FPS ni nada. Sino que. Pues miren. La sensibilidad la tenía muy baja. Pero les digo que el juego está totalmente estable. Así que sí. Hay juegos que son totalmente jugables. Y bueno bro. Si iba a probar otro juego. Pero he decidido que así la voy a dejar. Por una sencilla razón. Y es que no muchos juegos son. Compatibles. Y es una cosa que actualmente. Está sufriendo la Steam Deck. No dudo que en un pasado. Puede haber colaboración con Epic Games. Y que lleguen a arreglar este problema. Y que puedan jugar juegos como Fortnite. Destiny 2. Y juegos más competitivos. Incluso. Como Fall Guys. Y los juegos que no son compatibles. No dudo que en un futuro. Puede haber un tipo de colaboración. Una excepción. Que pueda activarlo para el Steam Deck. Sin embargo. Actualmente. No se puede. Y es el mismo caso que tuve aquí. Y tampoco pude jugar los juegos. Que tienen sistema antitrampas. Sin embargo. Los pocos juegos que son compatibles. Tienen un buen rendimiento. Me atrevería a decir. Que un poco mejor que el de Windows. En caso de GTA V. Si hubo una diferencia. Bastante notable. Y otra cosa que quería sacar a relucir. Es la batería. Dura más con SteamOS. Que con Windows. ¿A qué se debe? Yo supongo. Que como Windows. Tiene tareas. En segundo plano. Tiene software. Que ni se ocupan. Y cosas que no se pueden quitar. Para nada. Y se están ejecutando siempre. Yo siento que es por eso. Como SteamOS. Es una plataforma más limpia. Que está enfocada. 100% al gaming. No tiene esas cosas. Tan innecesarias. Gracias a eso. La batería nos rinde. Un poco más. Pues sí. A lo mejor. Nos va a durar una hora y media. Dos horitas más. De lo que duraría con Windows. Y eso está bastante perro. En conclusión. Actualmente SteamOS. No es una buena alternativa. Para este tipo de consolas. Me atrevería a decir. Que si en un futuro Steam. Que lo dudo mucho. La neta. Lo dudo muy cabrón. Llegar a liberar. El sistema operativo. SteamOS 3.0. Que es la versión del Steam Deck. Estaría muy bien probarlo. En estas consolas. Pero ¿Quién le va a hacer un software. A su competencia? Sería muy pendejo pensarlo. Pero todo puede pasar. Sin embargo. SteamOS. En su versión normal. El SteamOS 1.0. No da mucho a que desear. Hay cosas que no se pueden configurar. El sistema de incompatibilidad. Que siempre va a estar por Linux. En si instalarle Windows. Es mejor. Y es lo que voy a hacer. Terminando este video. Le voy a quitar. El SteamOS. Le voy a instalar de nuevo Windows 10. Porque si. Es mucho mejor. Así que en conclusión. Ahorita no vale la pena. Quizás en un futuro. Si llegaran a liberar. La última versión. Que tiene la Steam Deck. A lo mejor. Estaría muy perro. Y obviamente. Lo van a tener en ese canal. Y si la comunidad. Llegar a adaptar. Ese software. Para estas consolas. La neta. Pues yo también. Lo voy a instalar. Denle like. Si les gustan. Este tipo de videos. Porque obviamente. Cacharreamos un rato. Hicimos cosas. Que no he visto. Ningún video en YouTube. Y la neta. Espero que le den un caso. Si quieren ver. Más experimentos. Así. Sin más que decir. Yo soy Expector. A.K. El Dios de esta basura. Y nos vemos. En un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente. Parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemias. Mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Eso acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas. Y lo llenaron de esclavos.